Yo estaba acá en mi casa y de repente mi hija empieza a gritar y le tenían a un tipo con una cuchilla en el cuello a mi hija y le decían, entreguemelo a Diego, a Diego, y mi hermano estaba escondido. Y el tipo me dice, te voy a matar a vos, yo la tiro a mi hija al piso y yo le pongo la puerta y el tipo me tira un puntazo en la puerta, me quería matar y ahí sale mi hermano de atrás, le pega con un palo y el tipo lo va y lo apuñala en el segundo vecino y llega mi hermano corriendo y le pega dos puntazos en el corazón, le hizo un hueco en el corazón. O sea, ¿los incidentes comenzaron acá en la puerta de tu casa? Sí, ellos entraron directamente, vinieron y entraron, eran ocho tipos. ¿Quiénes son los que entraron? Son tipos de acá del valle, pero no sé cómo se llaman. ¿Los conoces de vista? Sí, sí, los conozco de vista. ¿Estaban en esos momentos amenazando a tu hija? A mi hija con una cuchilla. ¿Cuántos años tiene que ser? Mi hija nueve años y lo mató delante de mi hija también, de mi hermano. ¿Qué pasó en ese momento? ¿Cuántos hermanos son ustedes? Somos diez, once hermanos. ¿Acá cuántos viven? Acá vivimos siete. ¿Vos estás a cargo de todos ellos? De todos ellos, sí. Porque el año pasado encontraron a mi mamá muerta y me quedé a cargo de todos mis hermanos. Me cansé de pedir ayuda a nadie. Me ayudó para internar a mi hermano y a mi hermano le dije que quieren que mi hermano termine muerto y así fue. ¿Tu hermano tenía problemas con las adicciones? Sí, claro, pegamento. Sí, yo me cansé de pedir ayuda. Ahora, lo único que pido es que se haga justicia, que me ayuden por mis otros hermanos que quedan. ¿Nadie te dio ningún tipo de ayuda? ¿Siempre pediste ayuda a la policía, niñas de adolescencia? Siempre nadie, me daba ayuda de nada. Yo me cansé y pedía ayuda. Tenés un hermano más chico también que está con la misma problemática, ¿no? Sí, sí tengo un hermano que es el que quiso salir a pelear con él y encima el tipo se volvió para apuñalar a mi otro hermano y yo lo agarré del cuello a mi hermano y lo tenía fuerte para que no se vaya, para que no lo maten, porque lo iba a matar al otro también. Y van a ser dolor que iba a matar. ¿Tenés idea cuál fue el motivo del conflicto? Digo, porque lo estaba pidiendo por él, ¿no? Que salga él, ¿sabés por cuál era el problema? Sí, porque siempre a mi hermano, yo tengo un hermano en el penal y supuestamente el tipo este dice que a mi hermano una vez le quiso llorar, no sé cómo fue y de ahí el tipo le empezó a tirar la bronca a mi hermano el día sábado y yo le dije a mi hermano, ¿por qué no haya lío? Que se quede a dormir en la casa, que no salga. Mi hermano no se quedó, no salió, dio. Y ahora ellos entraron, dijeron que iban a matar a toda la familia. ¿Cuándo tu hermano recibe la apuñalada? ¿Qué pasó después? Después de que reciba la apuñalada, lo quiere encarar a mi otro hermanito y yo lo agarro a mi hermano del cuello y lo reforceo con mi otro hermano para que no lo mate y estaba toda la policía ahí, la policía no hacía nada. Y mi hermano lo tuve yo y se fue el tipo, se sube la moto y cuando se sube la moto sin querer lo apuñalé al otro compañero que lo acompañaba.